Sí, sí, nos quedamos en quinto lugar, vamos a esperar que termine mañana los partidos, pero parece que ya de ahí nos pueden mover, no hay un equipo que si mete goles nos puede pasar, pero bueno, creo que lo que hablamos, vamos a tratar de estar entre los mejores del torneo para poder recibir los partidos, para no tener que hacer esos viajes tan largos que nos cuestan, pero bueno, ya estamos en donde queríamos en la siguiente ronda, vamos a pensar ya en el partido del viernes, vamos a pensar en Pachuca y después veremos qué es lo que sigue, estamos peleando los dos torneos, ninguno de los dos torneos abandonamos, quisimos ir por todo, ya vendrá un momento en que tomemos decisiones cómo se va a dividir el partido, partir el equipo para jugar los dos torneos, pero los dos son para nosotros muy importantes, entonces hoy de repente un poco de suerte del arqueo, se le encontró un par de pelotas ahí en el camino, hay un remate de Milton en el primer tiempo que el defensa voltee y le pegue en la cabeza, o sea, mala suerte, entonces, un momento mala suerte, pero cuando tienes una delantera tan contundente, te deja tranquilo, que bueno, pues obviamente hoy no fue un buen día, pero tenemos que seguir trabajando para que esto siga así, tenemos mucha llegada y eso es lo que me deja tranquilo.